Cada cuatro años, el mundo entero se detiene para observar lo que Pelé llamó el Juego Bonito. La Copa Mundial. Para cada equipo, la presión de desempeño es enorme y cada jugador sabe lo que su país espera de ellos. ¡Que gane! La ensordecedora ovación después de un buen disparo. El terrible silencio de una oportunidad desperdiciada. El temor de decepcionar a tu país. Este es el escenario más grande del mundo. ¿Qué tan lejos están dispuestos a ir estos jugadores cuando billones de personas de alrededor del mundo están observando? No existe equipo en el mundo que tenga más presión en la Copa Mundial que Brasil. Brasil es un país donde el fútbol es parte de la cultura, es parte de la sociedad. Todos aman el fútbol, son fanáticos de un equipo de fútbol. Todo niño sueña con ser un futbolista. La verdad es que las estrellas de fútbol nacen en Brasil. Jugadores increíbles son descubiertos cada temporada. Hoy en día, si le dices a alguien que eres brasileño, todos te dirán, oh, Brasil, fútbol, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Pelé. Sí, y ellos recuerdan a estos jugadores del fútbol. En cualquier torneo en el que esté el equipo nacional, siempre habrá grandes expectativas de que ganen y que jueguen bien, siempre. Así que un jugador que logra entrar al equipo ya sabe de estas expectativas y de la responsabilidad. Así que lo que realmente importa es ganar. Es mucha presión y responsabilidad, pero con todo ello también vienen cosas buenas. Este programa nos cuenta historias de jugadores de alrededor del mundo que saben lo que significa representar a su país en la Copa Mundial, al mismo tiempo que se aferran a lo que es más importante en nuestras vidas. En el 2010, todos los ojos estaban en el continente africano cuando fue anfitrión de sus primeras finales de la Copa Mundial. A finales de los 70s, Pelé, la leyenda del fútbol, predijo que un equipo africano ganaría la Copa Mundial. Antes del año 2000. Pero a pesar del talento de clase mundial, los resultados se han quedado cortos de aquel sueño para los equipos africanos. Pero África ha tenido sus oportunidades. En 1990, un equipo talentoso de Camerún impactó al mundo cuando llegó a los cuartos de final. Y Jong Ino, de Camerún, recuerda muy bien aquella Copa Mundial. Todo joven cameruniano, con la historia de fútbol de Camerún, después de la Copa Mundial de 1990 tenía tan solo un sueño, esta pasión de algún día jugar fútbol a un alto nivel. Así que no fue tan diferente para mí. Siempre pensé que podría llegar ahí. Pues bien, vine al Ajax en el 2008. Y desde entonces ha sido muy emocionante. Fue un poco extraño para mí porque recién vine de África y entrar luego luego a un club tan grande, jugar en la Liga Europea y entrar en la Liga de Campeones de la UEFA, pues fue un gran paso para mí. Después del cambio de Ino al Ajax, se volvió parte del equipo nacional de Camerún y de ahí ganó una posición en el equipo de la Copa Mundial del 2010. Estaba emocionado de estar con el equipo nacional yendo a la Copa Mundial, pero como equipo, el objetivo era llegar mínimo a los cuartos de final. Camerún tuvo un inicio decepcionante en la Copa Mundial del 2010 al perder contra Japón 1 a 0. En ese juego contra Japón en particular, comenzamos el partido jugando muy mal. Japón tuvo la oportunidad y anotó un gol de la nada. Al final de cuentas, es un juego de Copa Mundial y aquel que tenga la oportunidad de meter gol hace la diferencia. Y finalmente perdimos el partido. El juego contra Dinamarca fue un partido de vida o muerte. Sabíamos que teníamos que ganar el partido a toda costa. Anotamos el primer gol. Entramos al partido en buena forma. Y más adelante, en un momento en que perdimos la concentración, nos distrajimos y nos empataron en la primera mitad, así que íbamos 1-1. Y en ese momento, justo antes del medio tiempo, el balón golpeó mi ojo. No podía ver bien con ese ojo, así que tuve que salirme más adelante. Cuando hicieron pruebas, resultó que había un pequeño desgarre y mi ojo estaba sangrando, así que tuve que recuperarme de eso. La herida terminó con la Copa Mundial de Hinault. Y después de otro gol de Dinamarca en la segunda mitad, el equipo de Camerún fue eliminado del torneo. Jacobo Mulenga es uno de los mejores goleadores en la liga holandesa y juega para el FC Utrecht. Pero Jacobo nunca ha tenido la oportunidad de jugar en la Copa Mundial, ya que su país, Zambia, jamás ha calificado. Pero Jacobo sabe lo que el fútbol significa para Zambia. Él fue parte del equipo nacional en la Copa Africana de Naciones 2008. Fui elegido para el equipo nacional. Era intimidante, estaba nervioso, era todo un mundo nuevo para mí. Nunca había estado frente al ojo público de tal manera y no tenía idea de cómo era jugar para el equipo nacional. Zambia tuvo algunas dificultades ese año. En la etapa de grupos estaban contra Egipto y Camerún, los dos equipos que seguirían a las finales. Zambia jamás pasó más allá de la etapa grupal y los aficionados de fútbol alrededor de Zambia estaban decepcionados. Existe otro lado del fútbol que la gente realmente no conoce, como el estrés y la presión. Mientras más alto llegues, peor se pone. Mientras más alto llegues, peor es cada vez que fallas un pase. Tienes a miles de personas insultándote o llamándote estúpido. Y cada vez que anotas un gol, tienes a millones diciéndote eres el mejor. El equipo de Zambia ha estado mejorando sus técnicas y fueron nombrados del mejor equipo de África cuando ganaron la Copa Africana en el 2012. Lamentablemente, Jacobo estuvo fuera del torneo por una herida, pero ya se ha recuperado y de nuevo está anotando goles para su país. Sé que soy alguien que está muy bendecido y que puedo hacer lo que sea en fútbol porque sé que mi fuerza no viene de mí precisamente, sino del cielo. Así que sé que no hay límite en lo que puedo hacer. Así que hablando de la presión a la que nos enfrentamos, creo que esta presión es para todos. Ahora, de cierta manera, creen que jugadores de fútbol y otros grandes atletas, artistas y políticos tienen mucha más presión porque son más vistos, pero yo creo que todos, en todos los niveles, pasan por la misma presión. Ahora, para mí, dominar esa presión es tan solo confiar en el Señor. Tenemos este apoyo sabiendo que el propósito de Dios y el plan de Dios es definitivo y es más de lo que podemos ver. Cuando entiendo que la vida que estoy viviendo no me pertenece, que es una vida por la cual Él ha muerto y por la cual Él ha dado su vida a cambio y que me ha dado una vida de paz y de alegría. En el 2007, el BFB Stuttgart ganó el título Alemán Bundesliga por primera vez en 15 años. Fue una experiencia maravillosa, cuando de manera muy sorpresiva, nos volvimos campeones alemanes. Especialmente después del juego, cuando 200 mil personas celebraron con nosotros. Fue una gran fiesta, un gran momento y jamás lo olvidaré. Kakáu nació en Brasil, pero ha pasado la mayor parte de su carrera en Alemania anotando goles para el BFB Stuttgart. ¡Buen despegue, BFB Stuttgart! ¡Y dann있 En 2009, a Cacao le fue otorgada la doble ciudadanía en Brasil y Alemania. Incluso le fue dado el apodo de Helmut por un compañero de equipo que insistió en que todo alemán necesita un nombre alemán. Estoy a gusto aquí. Mi familia está cómoda aquí. Hemos aprendido el idioma, pero no hemos olvidado nuestras raíces. Siempre digo que soy 100% brasileño y 100% alemán. Poco después de volverse ciudadano alemán, Cacao fue llamado para ser parte del reconocido equipo nacional alemán. Fue una gran sensación y fue un gran honor jugar para Alemania por primera vez. Quería hacer mi máximo esfuerzo para poder dar algo a cambio por el reconocimiento que se me había dado. Cuando era niño, siempre veía la Copa Mundial. Era lo más destacado del fútbol. La seguía con mucha pasión. Y de pronto yo estaba dentro de él. Estaba aquí en el campo. Y toda la atención era dirigida hacia el fútbol. Fue algo realmente especial. Cuando a Cacao le fue dada la oportunidad de jugar en África del Sur en el 2010, fue una experiencia con la que todo jugador de fútbol sueña. Uno de los mejores momentos del torneo fue el juego contra Uruguay por el tercer lugar. Ese fue un partido en el que quería jugar y pude jugar. Ganamos ese partido y después del partido recibimos medallas. Jugar para Alemania le ha enseñado a Cacao que los alemanes siempre esperan la excelencia de su equipo local. La presión para ganar es constante. El fútbol mueve a las masas. Le da a las personas ejemplos para seguir. La gente explaya sus emociones y van a los estadios esperando poder ver a su equipo ganar para poder sentirse mejor. Siempre quieres ser exitoso. Siempre quieres ganar. Yo siempre quiero ganar. Esa es la clase de persona que soy. No me gusta perder, pero las cosas no siempre salen bien. Y es así como es la vida. Y tengo que decir que Dios me da fuerza. Aún en una situación difícil, cuando no estás ganando o no estás jugando bien, Él siempre está ahí. Y Él nos da esa alegría. Ese sentimiento de ser valiosos. Y fue un alivio para mí que Dios no me exigiera nada más que mi corazón y mi vida tal y como soy. Y estoy muy agradecido por la manera en que me acepta. Sé que lo que tengo hoy es temporal. Sé que algún día se terminará. Pero si vives con Él, si crees en su mundo y vives tu vida de acuerdo a ello, entonces permanecerás por siempre. Y ese es el origen de mi esperanza. Para mí, yo quería realmente ser un futbolista profesional. Cuando escuchas que dicen tu nombre en la alineación, el día del partido, la emoción, la energía que pasa por tu cuerpo, es decir, eso es todo para mí. Brad Guzan, de los Estados Unidos, siempre ha tenido un talento excepcional como portero. Debutó en la Liga Mayor de Fútbol y ganó el título como portero del año de la Liga Mayor de Fútbol en el segundo año de su carrera profesional. Fue un año en el que realmente mejoré y di grandes pasos mental y físicamente y además ser honrado por tus compañeros, entrenadores y los medios. Ya te imaginas, realmente me dio idea de que quizá pudiera ir a Europa y tener éxito y lograrlo en Inglaterra o en una de las grandes ligas europeas. De hecho, Inglaterra sí quería al portero americano y en el 2008 Brad fue invitado a la Liga Inglesa Premier para jugar para el Aston Villa. Las cosas no resultaron muy bien al principio. Fueron cuatro años de retos e intentos para mí. Los primeros cuatro años en Inglaterra fueron difíciles porque jugabas un partido, te iba bien, pero la siguiente semana te encontrabas en la banca debido a ese fútbol inconsistente que estaba teniendo y yo buscaba la consistencia. A pesar de que Brad tenía un gran desempeño cuando podía jugar, aún no había logrado llegar a ser el portero titular del equipo. Lógico que todos quieren jugar. Eso es parte de ser un profesional, un jugador de fútbol. Todos quieren jugar, pero al mismo tiempo, especialmente como portero, solo uno puede hacerlo. Tienes que seguir luchando. Sabía que si seguí insistiendo, recibiría una oportunidad en algún momento. Esa oportunidad llegó en el 2012, cuando el director técnico del Aston Villa, Paul Lambert, le dio el ascenso como portero titular. Brad es ahora un miembro clave del equipo. Es muy popular con los demás jugadores y ha estado teniendo un desempeño fantástico para nosotros. Mi primera aparición internacional fue la primera vez en toda mi vida profesional que estaba realmente nervioso por un partido. Ya sabes, salir al campo, escuchar el himno nacional, portando el uniforme de las barras y las estrellas, incluso se me eriza la piel al hablar de ello. Es un sentimiento increíble el poder representar a tu país. El fútbol en este país ha crecido tanto con el paso de los años y ahora es otro tipo de emoción y pasión que tienen los aficionados estadounidenses. Como jugador profesional de fútbol, estos son los partidos de los que quieres ser parte. Quieres ayudar a tu equipo, a tu país. Por emocionante que sea, siempre conlleva un poco de presión. Para mí, mi vida personal, mi vida de fe y mi vida deportiva van de la mano porque creo que así tiene que ser. Creo que eso es simplemente natural y es así como conllevo mi vida personal. Es así como sigo con mi vida profesional, siguiendo a Cristo. Y sabes, Él me ayuda en los momentos difíciles, como dije, el camino al éxito no siempre ha sido color de rosa. El futuro de Brad con el Aston Villa y el equipo nacional de los Estados Unidos no está totalmente claro, pero es su perseverancia y su fe en Dios que lo mantienen viendo hacia adelante, no hacia atrás. Él tiene un plan para todos nosotros y habrá veces en las que estarás del lado del perdedor, otras del ganador. Se trata de cómo reaccionas en esas situaciones. Con su ayuda te volverás más fuerte como individuo y como seguidor a través de los momentos difíciles. Si no hubiera sido una brilhante seguridad en Guzán, Cube Draw hubiera tomado la carrera. Es una excelente seguridad para la carrera de la carrera de la América. La experiencia de jugar para Brasil es difícil de decir con palabras porque he pasas por tantas emociones. Mi sueño de infancia fue jugar solo una vez para el equipo nacional brasileño. La Biblia dice que Dios tiene mucho más para nosotros de lo que podemos imaginar y esa ha sido mi experiencia. He logrado cosas que jamás imaginé que lograría. Ya he jugado tres Copas Mundiales para Brasil. La primera Copa Mundial de Kaká con Brasil fue en el 2002, el año en que fueron campeones. Poder levantar la Copa es un momento único para cualquier jugador de fútbol que haya tenido la oportunidad de hacerlo. Tenía 20 años y era el jugador más joven del equipo. Realmente fue un obsequio de Dios porque jamás me hubiera imaginado que a los 20 años habría jugado en la Copa Mundial y ganado. La Copa Mundial del 2006 fue una gran prueba para Brasil. Como campeones defensores, la presión estaba en ellos de defender su título y jugar como el mejor equipo del mundo. Mis recuerdos del 2006 son muy buenos porque fue cuando anoté mi primer gol de la Copa Mundial contra Croacia. Pero me dejó con un sentimiento de tristeza porque el equipo del 2006 era muy talentoso con jugadores increíbles, realmente fantásticos, pero no pudimos alcanzar la meta principal de cualquier equipo brasileño, la cual es ganar la Copa Mundial. Veo las decepciones como parte del plan de Dios porque creo que Dios realmente le ha dado propósito a todo. Y hay un momento para todas las cosas. Así es como manejo las cosas que no resultan como quiero. Siempre veo los pasajes de la Biblia donde Jesús, mi mayor ejemplo, pasó por momentos de presión. Él sabía que Dios estaba en control de todo. Y eso es similar a lo que hago en momentos de presión. No dejo de tener presentes las convicciones de mi fe, de las cosas que sé y oro sabiendo que Dios está en control. Creo que Jesús no tiene nada que ver con el dinero, la fama o el éxito. Esos fueron un obsequio que Él me dio, el obsequio de jugar fútbol. Realmente creo que a Jesús no le importa mucho Cacá, el jugador de fútbol. Él está más preocupado por Ricardo, en quien soy y en la persona que soy. El saber que sin importar la situación, buena o mala, hay un Dios que nos ama. Eso hace toda la diferencia para mí. No es una frase vacía. El fútbol es el juego hermoso y la Copa Mundial capta toda la energía, la emoción y el poder del deporte. Los jugadores de esta película han sido bendecidos con la oportunidad de jugar fútbol ante el resto del mundo como su audiencia. Con esto, llega una presión enorme y es en esos momentos al destacar cuando reciben la fuerza de su fe en un Dios que los ama. Dios nos ama a todos y tan solo tienes que abrirte a Él y permitirle entrar en tu vida. Comencé a hablar sobre la fe con mi hermano y a través de eso comencé a ver que necesitaba a Dios, que necesitaba a su amor. Fue entonces que decidí dedicarle mi vida a Él. como niño al estar creciendo en el contexto africano dirías había muy pocos padres que podían proveerle todo a sus hijos y yo estaba en un buen lugar. Mi papá estaba trabajando y vivíamos bien en cuanto a esos términos. Pero me di cuenta que a pesar de que todo eso estaba así de bien, aún me faltaba algo como joven. Parecía que estaba buscando algo, algo que no podía encontrar ni con amigos, ni en la escuela, ni en el hogar. Parecía como si realmente hubiera algo que necesitaba saber. El mensaje que tengo para compartirles hoy es que desafortunadamente la relación entre el hombre y Dios fue fracturada debido al pecado. Dios a través de su amor por nosotros nos envió a su único Hijo, Jesús, para morir por ti y por mí y por nuestros pecados. Tres días después Jesús regresó a la vida y hasta este día aún vive. Él es el Dios de nuestras vidas. Creo que todos necesitan a Cristo en sus vidas. Su sacrificio, tú sabes, ha dado el máximo sacrificio por nosotros aquí en la tierra. Es enorme. Cuando reconoces que Jesús murió en la cruz y que pagó el precio por ti y se ha encargado de tus pecados, lo aceptas en tu corazón a través de la fe. Porque alguien podría decir, ¿cómo podría decir eso? ¿Cómo va a suceder? No depende de ti. Depende de Él. Él ya lo ha hecho. Una vez que hagas eso con fe, automáticamente te vuelves una nueva creación. Está en la confesión del Señor Jesucristo que puedes recibir la vida eterna que Él pagó en la cruz. Es así como yo la obtuve y es así como cualquiera puede obtenerla. Eso no significa que no encontrarás retos. Encontrarás retos como cristiano y tendrás problemas como cristiano. Pero sabes que en todo eso sabes que saldrás victorioso. Algunas personas hacen que se vea difícil, pero cuando leo mi Biblia es muy sencillo. En Romanos capítulo 10 versículo 9 dice, Si creyeras de corazón en el Señor Jesucristo que Dios levantó de la muerte y le confiesas con tu boca, su Señoría dice que serás salvado. Y eso es lo que puede pasar con cualquiera que haga de Jesús y el Señor de su vida. El Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo Jesucristo